Ella es la razón Tu toque me eleva al cielo Bailando ella se mueve al viento como un colibrí Ella es la armonía que hace la estructura de mis sentimientos Tan bella, por tanto Loca, tan loca Como una gaviota juega todo el tiempo a mi alrededor Con esa mirada aguda que me ahoga Ella es sin duda todo lo que soy Con su risa ella me inunda Y en los momentos más tristes ella me regala rumba Ella es mi loca Con su risa ella me inunda Y en los momentos más tristes ella me regala rumba Ella es el sentimiento que provoca las verdades más profundas Con su risa ella me inunda Ella me regala rumba Ella me regala rumba Ella me regala rumba Con su risa de colores Ella me regala rumba Para que el miedo no entre en mi alma y no cunda Ella me regala Ella me regala rumba Ella me regala rumba Me regala, me regala, ella me regala rumba